Bueno, abusando de su paciencia y del solecito que ya está calentando, quiero en primer lugar agradecer infinitamente esta distinción que me ha hecho Rogelio de venir a cortar el listón, como un agradecimiento de veras a todos ustedes que trabajaron para esta obra. Yo soy pastor, pero no solamente de almas, también de cuerpos que se mueven, que se trasladan de un lado a otro. Y aquí la organización de la parroquia tiene mucha gente acá en Michoacán que tienen que estar viniendo cada mes a reuniones, a preparaciones, asuntos de la parroquia, papeles. Y de veras, hace tres años que yo llegué aquí y que empecé a conocer y vi el camino, todo el tiempo que se hacía uno para ir a San Jerónimo, a toda aquella parte, realmente era bastante. Ahora con este camino nuevo, si allá me hacía media hora para dar vuelta de aquí hasta acá, aquí se hace nueve minutos, ocho minutos, diez máximo. Todo el ahorro de tiempo, de combustible, de carro. De veras, de veras que les estamos muy agradecidos también como institución a todos los que colaboraron para esta obra. Que el Señor les pague esta buena obra que han hecho en bien de todos. de todos, porque todos nos vamos a servir de ella. Cada quien, de acuerdo a su aportación, que sin duda alguna, por más pequeña que haya sido, fue con mucho amor. Con mucho amor de servicio a todos los que usen este camino. Que el Señor pues los bendiga. Vamos a hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!